¡Vamos y compañeros! ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Vamos a agarrar pareja! ¡Recuerden que si no hay damitas también se van a bailar caballero con caballero! ¡Nos vamos a bailar! ¡El ente más! ¡Cachondo! ¡Vamos a bailar! ¡Las cumbias Macarena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Saban! ¡Las cumbias Macarena! ¡Vamos a bailar! ¡Las cumbias Macarena! ¡Vamos a bailar! 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 ¡La cumbia Macarena! ¡Esta noche para mi carnal! ¡Ya vas a bailar! ¡El ente más cumbia Macarena! ¡La cumbia Macarena! ¡Las cumbia Macarena! ¡Las cumbias Macarena! ¡Las cumbias Macarena! ¡Familia Puebla! ¡Ajá! ¡Y llegó Jorge Guzmán! ¡Sonido diamante! ¡Esta noche mi compadre! ¡El sonido Jimali! ¡Esta noche para el Tigre! ¡Esta noche mi tocayo! ¡Pedro García! ¡Toda la familia García presente! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Vamos a ir a! ¡Esta noche el saludo especial para... ...toda la familia García allá en México! ¡Para Irma! ¡Juana García! ¡Alfredo García y esposa! ¡Otro pedacito para el Juanito Lai! ¡Esta noche Juanita Lai! ¡El Chuy! ¡Vamos a ir a! ¡Se llama la cumbia Macarena! ¡Lo nuevo de los nuevos! ¡Hloco! ¡LCwood! Presidente Huaco. ¡ opposed del Guajachula, José Lalo Salazar! ¡Es un pequeño carrito! ¡Alla sabor! ¡Alla el sabor! ¡Sabor! Esta noche filmación es Puebla Hoy nos acompañan Mañana nos vemos en una edición Con el Gordo y la Flaca Esta noche mi tocó a Yon Pedro Y su esposa Tere Hoy un saludo para ellos Los Piratas ¿Dónde va el grupo Los Piratas? Los Piratas Échale ingeniero Que vengan las luces Ah que bonitas luces Esa noche le temás cachondo Juanito Lai Y esto es para que la goce La familia Dorado Samprano Toda la familia Puebla Nueva York Esta noche Vamos a bailar Los Piratas Tentón y Pérez Hay amor Venga ese pianito Chigolice La cumbia Macarena La cumbia Macarena Y esto es para que la goce Esta noche el señor Francisco Puebla Y esposa La señora Sofía García Enhorabuena felicidades Esta noche el señor Marcelino García Y la señora Francisco Morales Hoy un saludo para ellos Toda la gente bonita San José Agrícola Vamos a bailar Último pedacito Con todo el sabor Para el pequeño Carlito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esta noche Lice Salufra Mi compadre Chepe Los grandes amigos del sonido Baby Baby Oh Edito Baila O sea Líltimo pedacito ya sea La cumbia Macarena Esa noche Esta noche Esta noche Filmación es Puebla Hoy grabando hasta el último detalle Ahí nada más Damas y caballeros El tema nos dijo Para ustedes El tema de La cumbia Macarena Para ustedes